Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Java Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a ver una introducción básica a eso de que es programación orientada a objetos en Java Es un tema del cual ya he venido platicando previamente, pero bueno, siempre me doy cuenta que el concepto a veces no es tan fácil de entender Así que por eso decidí, bueno, por qué no hacer un tutorial específicamente para explicar que es eso de las clases y los atributos y los métodos y todo eso, ok? Entonces, para eso básicamente vamos a hacer un pequeño ejemplo Tengo aquí dos archivos, uno que se llama materia.java y uno que se llama main.java, ok? Entonces, si nosotros abrimos el que sería el archivo main, normalmente en Java siempre se utiliza un archivo, o vaya a decir un método Que es como el método principal donde se empieza a ejecutar el código de nuestra aplicación A eso se le llama un método main y es esto que ven aquí en pantalla Básicamente es un método de tipo estático, que eso quiere decir que no hace parte de una instancia del objeto Entonces, si eso es una clase que se llama main, por muchas instancias de main que se hagan, el método estático no va a ser parte de ninguna Es un método que solamente existe uno y ahorita les voy a explicar un poquito más, ok? Es básicamente lo que tienen que entender es que es único y no se puede crear varias instancias de ese método A pesar de que tengas varios objetos, ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Básicamente esto, yo tengo aquí un hola mundo pero les voy a explicar un poquito como va la onda Básicamente esto es donde se empieza a ejecutar el código de nuestro programa El método static void main es un método especial donde inicia el proceso de ejecución de cualquier programa en Java Si tú tienes un programa que tiene 100 archivos, .java y tienes código en todas partes Por lo general, siempre va a haber un único método static void main que es donde va a comenzar la ejecución del programa Es donde vas a decir, mira, tú vas a empezar a leer líneas de código a partir de aquí Y a partir de aquí se pueden empezar a llamar los otros archivos y ese tipo de cosas Lo que ustedes ven aquí es que el programa comienza creando dos variables o dos objetos de tipo materia Y las está instanciando, ok? ¿Qué es una materia? Una materia es, por ejemplo, física, matemáticas y las materias de la escuela O tópicos, como le llaman a algunas personas Puede ser física, matemática, inglés, programación, lo que tú quieras Pero eso es todo parte de una clase Sin embargo, a pesar de que es una sola clase hay diferentes materias Y cada una puede tener atributos relativamente diferentes Ahorita les voy a explicar cómo Para ejemplificar esto voy a abrir el archivo materia Ahorita está vacío, vamos a crear nuestra clase Entonces voy a crear una clase pública Quiere decir que la puedo acceder desde otros archivos Que se llame materia Y es muy importante que tu clase, sea cual sea la que estés creando Se llame igual que el archivo en el cual la creas Por ejemplo, mi archivo aquí se llama materia.java Con M mayúscula y la clase también se llama materia Y es muy importante también, es un estándar de buena práctica Que las clases siempre comiencen con una letra mayúscula Y recuerden que el archivo es sensible a minúsculas y mayúsculas Ahora lo que voy a hacer es crear algunas variables ¿Qué variables puede tener o qué atributos puede tener una materia? Bueno, los atributos son básicamente las propiedades de la clase Y pensando en una materia, como decir programación, matemáticas, física, etc. La materia tiene un nombre, que es el nombre de la materia La materia también puede tener un profesor asignado Este que es el profesor que va a dar la materia Y digamos, ¿qué más puede tener? Vamos a decir que la materia tiene una descripción Que realmente ahorita no se me ocurrió mucho más Pero vamos a decir nombre, profesor y la descripción Y a lo mejor en un objeto más complejo pues tiene alumnos y cosas así ¿Ok? Pero vamos a dejarlo así Vamos a decir que tiene nombre, profesor y descripción Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar estos atributos y voy a crear unos métodos ¿Ok? Esos métodos pueden ser los siguientes Pueden ser métodos como getters o setters Que ahorita les voy a explicar qué hacen ¿Ok? Vamos primero a crear aquí estos métodos Si, para los que se preguntan, ¿cómo estoy haciendo esto? Esto es con emacs Hay una extensión que, bueno, permite hacer múltiples cursores Pero estoy editando con emacs Este, ok Y bueno, vamos a decir que todo esto es de tipo Que son strings Entonces vamos a hacer un getter Y ahorita les voy a explicar exactamente Qué significa eso de los getters Para que se den una idea Ok, aquí vamos a colocar Return this.la variable Y vamos a decir Que Ok, en esto vamos a hacer el dis.la variable igual a esto ¿Ok? Entonces ya lo tenemos más o menos así Y vamos a hacer la declaración de los atributos Entonces tenemos string nombre String profesor Y string descripción Ok, tenemos esas variables Muy bien Entonces vamos a capitalizar esto Vamos a poner unas mayúsculas aquí Para que se vea bien Entonces vamos a hacer algo más o menos así Ok Y acá en los getters también vamos a hacer exactamente lo mismo Entonces lo vamos a hacer así Y pum, ahí está Ok ¿Qué significa esta clase que ustedes ven aquí? Ok Lo que está aquí arriba son los atributos Y los atributos son las propiedades de la clase Cuando tú creas una materia La materia tiene un nombre, un profesor, una descripción Lo que ven aquí abajo son métodos Y los métodos, bueno Se pueden utilizar para obtener información Como son estos que dicen getNombre O puede ser, le pueden llamar obtenerNombre Que lo que hace es regresar un valor El return quiere decir regresa un valor Que es el nombre de este objeto El dis hace referencia a este objeto, materia Y por lo general se identifica por cada instancia del objeto Si tú tienes un objeto que es la materia, a lo mejor de física El dis va a hacer referencia a las propiedades de esa materia de física en especial Si hace referencia a un objeto de matemáticas Bueno, pues va a ser de mate y no de física Y en métodos como setNombre Que es para decir, bueno, le voy a dar el nombre a la materia Bueno, pues como pueden ver aquí el parámetro se llama nombre Y el dis diferencia el nombre de la clase Que es el atributo que está aquí arriba Es este que está aquí señalado De el nombre que se pasa como parámetro de un método El método se le puede pasar parámetros Y en este caso, bueno, pues se puede utilizar un parámetro Para asignar el nombre a la materia Que es lo que hace este código Ahora, también existe algo que es el constructor Que lo voy a crear en este momento Y se coloca public Para darle un acceso público Materia, el nombre de la clase Se abre y cierra paréntesis Y se abre y cierra llaves Y aquí puede haber un bloque de código Que lo que hace es colocar O ejecutar un código al momento de crear un objeto Y cuando se está creando un objeto Bueno, pues se está creando Aquí cuando ejecutamos el new El new materia, por ejemplo Ahí se está creando el objeto Entonces ahí por lo general Se ejecuta el constructor Que puede estar vacío O podemos decir que el constructor Por defecto va a tener un código Que le va a dar un nombre Por defecto Le podemos colocar ejemplo Al nombre de esa materia Como por defecto Entonces va a estar así Como por defecto Por lo tanto Estas materias que están aquí creadas Se van a llamar igual ¿Por qué? Porque aunque son instancias diferentes Están construyendo de la misma manera Con este código Pero Las instancias Que son A y B Que son diferentes materias Se les puede asignar Diferentes nombres Diferentes profesores Etcétera Por ejemplo Yo puedo decir A.setNombre Y voy a decir que el nombre de A Vamos a decir que el nombre de A Es física Y vamos a decir que B Va a ser Vamos a decir que es Español Bueno, voy a poner inglés Este Ok Y además puedo decir Bueno, pues en A También puedo colocar Cual va a ser el profesor Entonces voy a colocar SetProfesor Vamos a decir que el profesor Se llama Juan Y en B El profesor de inglés Va a ser Carlos Ok Y entonces ya tenemos Estos dos objetos Que realmente son diferentes Y nosotros podemos Imprimir resultados O acceder a sus propiedades Por ejemplo Voy a hacer un System.out.println Donde voy a colocar Cual es El nombre de la materia A Entonces yo puedo decir Nombre De Materia A Y puedo decir Bueno Es A.getNombre Algo más o menos así Ok Y puedo hacer exactamente Lo mismo con la materia B Entonces nada más Voy a copiar y pegar esto Y vamos a colocar B Nombre de la materia B Ok Entonces Aquí lo importante Lo que tienen que entender Es que A y B Son diferentes instancias De la clase materia A pesar de que tiene Materia como una clase El mismo código Para todo Bueno pues Lo que hacen las instancias Diferentes Es que La clase es un molde Que te permite crear Diferentes instancias Y esas instancias Son objetos Aunque son del mismo tipo Realmente pueden tener Propiedades diferentes Por ejemplo Aquí las dos tienen Un nombre Diferente Y un profesor Diferente Para este caso Vamos a compilar el código Y vamos a decir Vamos a imprimir Nada más El nombre de la materia A y B Para ver que contiene Entonces me voy aquí A mi terminal Y ok 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 Vamos a hacer un Java C Main punto Java Ok Ahora lo escribí mal Lo vamos a colocar Java C Main punto Java Este Naturalmente va a compilar Uy Tengo ahí un pequeño error Una P en algún lado Me dice que En materia punto Java En la línea 14 Claro Tengo aquí una P Entonces eso está mal El compilador Es inteligente Y comprende que Como main Está utilizando también La clase materia Bueno pues tiene que Este Compilar materia Punto Java También Por eso nada más He escrito Java C Main punto Java Ahorita que ya lo compiló Yo nada más Ejecuto Java Main Y me va a decir El nombre de la materia A es física Y el nombre de la materia B es inglés Que es lo que ustedes Pueden ver en pantalla Entonces Eso básicamente Es lo que permite Tener diferentes instancias Es muy importante Comprender esto Para empezar a entender Que significan objetos Este Entender que ellos Pueden realizar Diferentes cosas Pueden hacer Diferentes acciones Incluso si yo creo Una materia Que se llama Y coloco New materia Pues esa va a ser Diferente Y si yo quisiera Luego se me mueve El cursor Y estoy escribiendo Donde no es Si yo quisiera Puedo colocar aquí Y hagan de cuenta Que no le estoy colocando Nada Entonces va a quedar El valor Como por defecto Si yo vengo Cae con Pilo Y este Ok Claro no creé La materia C Vamos a crearla Directamente Materia C Ok Ahora si compilo Ok ya compilo Y ejecuto El main Me va a decir Que la materia C Se llama ejemplo ¿Por qué? Porque mi constructor Que es lo que se ejecuta Por defecto Al momento de hacer El new Que estoy creando Una nueva materia Bueno pues ejecuta Un código Y le da Dice No mira Este por defecto Va a ser tanto Y lo mismo podemos Hacerlo con los profesores Entonces Amigos Eso es todo Por este tutorial Nada más Para tratar de hacerles Entender un poquito Que es eso De los atributos La clase Los métodos Que tienen Que me permite Colocar En este caso Estoy colocando Algunas variables Estoy alterando Las propiedades De ese objeto Y acá luego Estoy obteniendo El valor De algún atributo A través de esos métodos Este bueno Esa es una forma De empezar a comprender Bien Que son los objetos Este Y hay que entender Que en programación Oriente de objetos No sirve tener Luego diferentes objetos Por ejemplo Imagínense que tienen Una materia A No una materia Este que tiene Es física Y esa materia Tiene como atributos Otros objetos Que son alumnos Pero obviamente Es más de un alumno O sea vamos a tener Como 10 alumnos O 20 alumnos O 30 o 40 Entonces este Tienes que tener Varias instancias De alumnos Para que hagan parte De la materia Entonces aquí lo mismo Podemos crear Varias materias ¿Por qué? Porque a lo mejor En una escuela Bueno pues este Llevas varias materias No llevas una sola Entonces la clase Es un molde Que te sirve Para empezar a Crear ese tipo de objetos Y luego te hace La programación Más rápida Al final Eso termina siendo Ya con todas las propiedades De programación De todos objetos Y dominando Todas las técnicas Bueno pues te permite Programar mucho más rápido Y ahora si que Recuperar O reutilizar código ¿No? Estás reutilizando código Entonces Amigos Eso ha sido todo Por este video Espero que te haya gustado Que hayas aprendido Algo nuevo Este Si te interesa Bueno ya lo mencioné El editor que estoy utilizando Es Emax Este Nada más Para que te des una idea Y Pues nada Este Y esto es Java ¿No? Que Este Ya no sé más que decir Pero bueno Entonces Nos vemos en un próximo video Y que tengan un excelente día Chao